Los míos son puros sentimientos, sobrenatural, amor perfecto, yo lo creí en todo, yo también te amé. Los buenos cristalinos salientes, están fuertes tus cuentos, también te enseñan que la de la materia, soñando despierta, yo también te amé. Los buenos cristalinos salientes, están fuertes tus cuentos, yo también te enseñan que la de la materia, soñando despierta, yo también te amé. Los buenos cristalinos salientes, están fuertes tus cuentos, yo también te amé. Los buenos cristalinos salientes, están fuertes tus cuentos, yo también te amé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!